Ahora, está aquí, la emocionante, la aventura. ¡Hola! Bienvenidos a Hello There, donde ni la Fuerza Fénix nos puede detener. Yo soy Brian Fett. Y yo soy Carlos Red. En esta ocasión tenemos a un amigo muy especial que nos visita de muy lejos, de unas tierras muy lejanas. Su nombre es Tire. Es Chiquis. Bienvenido, Chiquis. ¿Cómo estás? Muy bien, amigos. Muchas gracias por la invitación. En verdad se los agradezco por invitarme a su podcast a hablar un poquito. Vamos a discutir de varios temas el día de hoy. Y pues bueno, chicos, ¿qué les pasó en la semana? ¿Hicieron una cosa geek de importancia acaso? Santo cielo. Pues yo realmente nada más lo único geek que hice fue ir al cine, a Virgin Week. Muy, muy, muy recomendada esa película. Y este, también fui a jugar cartitas. ¿Tú, Chiquis, qué hiciste? De pocas, de pocas. Realmente no hice nada aquí. Seriamente no, me embriague el sábado y el domingo. Hijo del borracho. Y mira, hay uno que está probando aquí la buena vida. Sí, nada más. Pues orgullosamente todos estamos aquí el día de hoy, este, día viernes, con nuestra faldita, ya que tenemos igualdad de género. Chiquis, te queda muy bien esa falta de cuadros. Y a ti, Brian, esa falda, este, tablada, yo no traigo nada. Ay, muchas gracias, guapo. Maldita sea. ¿Qué está pasando con la porcentura ya? Y tú, Brian, ¿qué hiciste de esta cosa? ¿Algo que has hecho geek? Ah, sí, claro. Fíjense que yo ya fui a ver la película de Godzilla, El Rey de los Monstruos. Y si tuvieron la oportunidad de ver nuestra reseña ahí en el canal de YouTube, igual como se los dije ahí, se las recomiendo ampliamente. La neta, si no la han visto, no importa que no hayan visto muchas de películas anteriores de Godzilla, con que hayan visto la del 2014, es más que suficiente. La neta, es muy recomendable, van a pasar un muy buen rato, así que si tienen chance de ir este fin de semana, aprovechan, porque este fin de semana se estrena X-Men Dark Phoenix y se va a llevar un buen de salas, así que aprovechen ahorita. Bueno, y vamos a empezar con las noticias del día. La primera que nos vamos enterando fue del día de ayer, resulta que en la San Diego Comic Con de este año, Warner Brothers nos acaba de decir que no va a tener presencia en el Hall H, que le llaman de ahí, que es este famoso panel donde normalmente se reservan a estrenar las películas más importantes, ya sea de Warner Brothers, de Marvel, de Disney, de lo que sea, y pues esto quiere decir muchas cosas. De lo que más nos preocupa quizás de esto, es de que no vamos a tener noticias al menos de lo que viene siendo la nueva película de Wonder Woman, no tenemos noticias de la nueva película de Batman. Más que el póster, ¿no? Ajá, más que el puro póster de Mujer Maravilla, que lo postemos ahí en la página de Facebook, en nuestro Instagram, y también no vamos a tener lamentablemente noticias de la película que a mí lo personal me tiene más emocionado, que es la del Guasón. Y fíjate que también hubo como ciertas críticas, ¿no? Primeras que hayan lanzado respecto a la película nueva, que no es muy buena porque muchos se van a estar dando de topes respecto a la historia que tiene. Y esperemos, si esto no sea verdad, porque la verdad como ahorita están apuntando DC a hacerte como el universo un poquito más separado, no manejar el concepto de la Liga de la Justicia, esperemos si con estas historias como individuales se puedan tomar libertades artísticas más padres y para que podamos disfrutar de más forma, ¿no? Yo la verdad espero con ansias la del Guasón. Esa es la más fregona. Yo la verdad, yo pienso que hicieron muy buena elección eligiendo a Joaquin Phoenix para el papel de este legendario personaje, que la verdad, por el trailer que ya vimos y que ojalá y ya nos caiga otro trailer por ahí, esperemos en la Comic Con, aunque no tengan presencia en el panel, pero que nos muestren algo. De menos que tengan un poquito de presencia ahí, porque yo creo que está como que muy... Warner Bros. está como muy, no sé, escondiendo todo lo que está realizando, no sé si lo esté haciendo realmente, porque es una táctica de comercialización lo que voy a realizar, porque yo siento que realmente ahorita ya no sabe qué sacar, que está con la cola entre las patas, porque Marvel está partiendo su mauser. Sí, mira, mientras Marvel ya tiene planes para hacer tantas cosas y DC apenas está en lo suyo, pues también tenemos noticias ahí, ¿no, Carlos? De más o menos, ¿cuál es el siguiente paso? Pues déjame decirte que respectivo a todas las películas nuevas que vamos a tener, para ver estos próximos años. No importa si las ves o no las ves, no van a importar. Si eres un buen fan de lo que ha hecho Zack Snyder, pues te la pelaste porque ya no va a ser el mismo, ¿sí? Ahora lo que están haciendo, no sé por qué rayos está haciendo esto DC Comic, realmente no me gusta para nada. DC Comic va a tirar todo a la basura realmente con la nueva trilogía que van a hacer con este, el chico de Twilight, con Robert Pattinson. Este, ya no va, van a importar las películas que han sacado ahorita, no nos están dando nada de chance de empatizarnos con ningún Batman. Exactamente, porque a diferencia de lo que hemos visto con, en su momento, no sé, con Ben Affleck, con Christian Bale, o sea, sí, eventualmente iban a tener más proyectos, pero en el momento que están construyendo una historia que te, como que te mantenga más invertido en la historia a futuro, te lo cortan. Así es. Porque tú me comentabas, ¿no? También decían que por ahí con Robert Downey Jr. tuvimos tantas películas, tuvimos tantas formas de familiarizarnos con él, que cuando, en el momento en que se muere en Endgame, pues obviamente sí. Hace tantos años de conocerlo. Sí, en lo personal sí, nos han dejado como que un personaje con el cual familiarizarnos bien, cambian a cada rato, como que no, no está chido eso. Sí, y no tienes empatía con ninguno de ellos, y esto de acuerdo al reciente artículo que sacó Forbes, que dice que van a reiniciar todo con Batman, respectivo a Robert Pattinson, y van a salir, los que van a protagonizar esta nueva era de estos superhéroes es Batman y la Supergirl, que todavía no está, bicha quién es, ¿verdad? Entonces, este, todo lo demás, todo lo anterior que ya tenían avanzado, lo van a tirar a la basura. No sé si vayan a realizar como universos paralelos, si van a continuar con esto, pero ya es un revoltijo enorme, como que sienten muchísima presión, se sienten con la soga al cuello, porque Marvel, Disney, les han dado en la torre, o sea, ya deberían de dejar un personaje en sí bien puesto con los zapatos de este Batman, porque el tonto del, de este, ¿cómo se llama? Ben Affleck. Ben Affleck, ya van dos, dos, este, superhéroes que les dice que no vale más, ¿ok? Batman y Daredevil, o sea, ese mato no le parece nada, o sea, ya que firma tu contrato durante 20 años, 10 años, lo que sea, pero quédate ya como Batman. Ajá, que le den como que, si tienen un plano futuro que se note, ¿no? Porque cómo es posible que la empresa como Warner Brothers dice, sí, te doy un contrato, es un ejemplo, por tres películas nada más, y dices, bueno, entonces eso no me habla de que tienes planes a futuro para armar un universo más conectado, ¿no? Pero, en parte, esperemos si este nuevo reboot que le van a hacer al universo de DC, como tú dices, si a lo mejor manejan en un mundo, como le llaman en DC, no, los Elseworlds, que a lo mejor salga por ahí la Liga de la Justicia que nosotros conocemos con Ben Affleck y los demás, ok, que exista en su propio universo, pero a la vez existen estas historias paralelas que estamos viendo con el huesón, y con el Batman de Matt Reeves y todo eso, y pues que esperemos si sea una estrategia un poquito diferente, lo sabemos. Pues la están regando, la están regando bien, porque fíjate, con el Hombre de Acero tuvo un 55% de aceptación, Batman vs Superman también tuvo un 27% de aceptación. Que la verdad es una obra maestra incomprendida. Sí, nada más, quitándole los memes es buena, mi mamá se llamaba Marta, ella se llamaba Marta. Entonces, el escuadrón suicida también tiene una buena aceptación del con el 25%, sí, y después llegó la Mujer Maravilla con un 92%, Aquaman con un 73%, Shazam con un 88%, pero creo que ya después todo cambió y se dieron cuenta que no les gustó la franquicia unida cuando hicieron la Liga de la Justicia, no jaló muchísima gente. Porque fíjate que cuando en su momento que llegó, que estaba la película de Avengers, yo decía en mi mente, está padre que los Avengers lleguen, pero deja nomás que junte la Liga de la Justicia y va a romper todos los récords. No, fue un frotundo fracaso. Sí, porque, y fíjate, podemos decir fracaso en un término muy especial, porque mucha gente dice, ay, pero si recaudó, ¿qué te gusta? Medio billón de dólares. Sí, pero a nivel de especulación que se tenía de la película, a nivel del tamaño de los personajes que involucran la Liga de la Justicia, era para que hubiera llegado al billón y medio, casi casi, que hubiera roto varios récords, y no pasó así. Así es. Que es el detalle de no tener una buena estrategia armada futuro. Ni siquiera se le puso ni un poco a la par a la película. Para nada, o sea, y eso era cosa que nos sorprendió a los fans de DC, porque yo la verdad les confieso desde ahorita, yo soy más fan de DC que de Marvel, pero pues obviamente me dolió ver en mi alma cuando nomás las cosas en la Liga de la Justicia no funcionaban, yo estaba así de, ¿por qué? Sí, es que yo siento que en vez de estarla mejorando a Brian, yo siento que la van a estar cague y cague y cague y cague y cague y cague, y cague y cague, y la van a estar regando más, entonces va a ser una, un revoltijo para todos los fans, van a decir, ¿pero qué no esto pasaba? ¿Qué no era este? ¿Quién? Por ejemplo, lo que pasa con Spider-Man, ¿no? Ajá. Igual también cambiaron mucho de personaje, pero yo creo que ya se quedaron con este, porque ya lo integraron a su elenco de superhéroes, pero ya no puede hacer lo mismo tan seguidamente con Kristen Bale, con Ben Affleck, con el nuevo Robert Pattinson, ya no sabemos quién rayos es, o sea, ha habido muchísimos Batman que ya, o sea, necesitamos uno con el cual empatizar. Sí, que imaginemos que Robert Pattinson haga un buen trabajo y que la verdad, yo pienso que ya evolucionó bastante de su papel de Twilight, que al principio yo no sé por qué se quejan tanto que en su momento pasó en los ochentas con Michael Keaton, cuando se enteraron que iba a haber la primera adaptación de Batman en cine y el bien escogido a Michael Keaton, la gente no le había gustado, solamente porque él había hecho un papel en una película que se llama Mr. Mom, o el señor Mama, y obviamente cuando... Mr. Sugar Mama. En ese momento pues la gente dice, ¿cómo este brother va a ser Batman? Y sabemos que estuvieron muy, muy equivocados. Pues lo mismo decían de quien la hizo, del Guasón, pero nadie sabía que iba a ser un, interpretar un papel muy bueno. Entonces esperemos, por favor, Robert Pattinson, no la riegues, no hagas tus tarugadas, actúa bien, no brilles ante el sol, no va a ser nada agradable, no se la hagas de pedo a los Vulturi, por favor, actúa bien, haz una voz buena de... I'm Batman. Ok, por favor, y respecto a nuevos, este, nuevas franquicias que se van a estar lanzando, tenemos este, nuevas noticias con Marvel, no sé si nos puedes mencionar un poquito, chiquis. Claro que sí, amigos, este, les traemos muy buenas noticias en lo que es Marvel, este, acaban de filtrar lo que será la nueva fase, en cuanto son las películas, este, aún no es un hecho, no lo han confirmado en la, lo van a dar a conocer, lo que es ahora sí en la, en la convención, en San Diego, sí, solamente quedaría como confirmarla, pero bueno, entre los títulos que vamos a tener va a ser Black Widow, The Eternals, Black Panther 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Guardianes de la Galaxia 3, Nova, Thor 4, Ant-Man 3, Capitana Marvel 2, New Avengers, Young Avengers y Dark Avengers, que para mí en lo personal, esa sería, esa fue una sorpresa enorme, es una película que a mí realmente me gustaría ver, la verdad, a unos Avengers villanos. Sí, porque mira, podría ser la respuesta quizás de Marvel a su Suicide Squad, porque quizás del lado de Marvel decías, no, pues a quién pueden hacer, al Breaking Crew, pueden hacer a los Sinister Six de Spider-Man, pero ver a los Dark Avengers es como a lo mejor, es como una forma de decir, mira, cómo puede funcionar mejor un universo de villanos, pero con puro Marvel, ¿no? Y fíjate que es curioso ahorita que dices de los Eternals, que creo que hay un excelente actor, que va, que creo que está por firmar contrato, o lo tienen en lista de espera para el contrato, que es Keanu Reeves, para representar a uno de los Eternals. ¿A poco? Sí. Eso está súper bien, y mira que con la reciente popularidad nueva de Keanu Reeves, que resurgió a causa de John Wick 3. De John Wick. Que no he visto, por cierto. Véanla, véanla, si quieren ver Matanza, quieren ver Pelea, quieren ver Acción, John Wick es la película del año. ¿Qué? Puta sucede. Pero es bolsillo, papá. Pero de golpes, no de dinosaurios, digo de monstruos, porque en dinosaurios tenemos aquí el chiquito, cállate. Que fíjate que te voy a decir un pequeño paréntesis de John Wick, que no me agrada que estén transfiriendo los chistes de Chuck Norris a John Wick. Sí. No tienen gracia, la neta, tienen que conocer primero a Chuck Norris y después digan lo que quieran de John Wick, pero bueno, ya pasando. Pero es que tienes que ver la nueva película, a John Wick no le pasa nada, se dejó a Keanu Reeves a, digo, a Chuck Norris. Se dejó a Chuck Norris atrás, muy atrás. ¿En serio? Sí, sí, ahora decide que si este Keanu Reeves avienta una bomba, mata tres vatos, cuatro, veinte, cincuenta vatos y después explota. Es verdad que sí, está muy buena. ¿En serio? Pero sabían ustedes que solamente el Coco se esconde cuando sabe que, o bien, ya me olvidé el chiste. Pero espérate, el Coco se esconde cuando sabe que. Que Chuck Norris estrella. Sí, pero ¿sabes a quién le hablan cuando es momento de hablarle al Coco? ¿De que llega el Coco? ¿A quién no Reeves? Ah, ya le mató. Es el giro. Es el giro, porque le dicen el Boogeyman. Ah, no, le decían después, ¿no? El Babayaga. Ándale, Babayaga, así es. Era que les echaba el Boogeyman. Pero bueno, ya después de esa tremenda ida por la tangente que nos acabamos de echar, regresando un poquito, ya también tenemos noticias, ya hay unas fotos por ahí que están circulando en línea, de que efectivamente ya está. ¿El Pac? ¿No? ¿Ah, no es el Pac? Después nada. De las fotos de grabación de Black Widow. Ajá. Que la verdad, obviamente, sabemos que a lo mejor va a ser una especie de precuela o un punto medio, porque sabemos obviamente el destino de Natasha Romanoff, que presumiblemente se nos peta, pero... Pero no sabemos en qué ubicación de tiempo y espacio va a estar, ¿no? ¿Qué tal si este Capitán América regresó a regresar la gema del infinito del alma y le regresaron a Black Widow? Eso ya. Contrátense a alguien. Se me salvó mucha quete. Sinceramente. Derecha a la flecha. Y fíjate qué bueno que ya al menos ya están estos rumores por ahí circulando de Marvel, que esperemos en la Comic Con ya sean una realidad y no solamente se queden por ahí en rumor. Bueno, y ya también siguiendo por la línea de los cómics, pero ahora viendo del lado de la televisión, les quiero preguntar algo. ¿Ustedes se acuerdan de la serie que se iba a estrenar de Swamp Thing? Sí. ¿La que está basada en el cómic de la Cosa del Pantano? De la Cosa del Pantano. De la Cosa del Pantano. Pues, ¿qué creen? ¿Qué, qué, qué? La cancelaron. ¡Ah! Ah, pura tristeza. O que no les sale nada, ¿no? Comenta en su poquito que ahora Capit pasó con esa serie. Porque piensa que se acaba de estrenar hace seis días. ¡Ah! No les funciona en cine, no les funciona en serie, de plano DC. Como que siento que están... No. No sé, ya deberían de vender esa franquicia. Nada, no es cierto, sigan haciendo películas, pero mejor. Y es que es muy triste porque esta serie se estrenó exclusivamente en su plataforma de streaming que se llama DC Universe, que todavía seguimos esperando su fecha de lanzamiento en México. Pero para los que no sepan, esta plataforma es como un Netflix donde puedes ver todas las películas que han producido de DC, todas sus series, series originales. como Titans o como la de Doom Patrol. Y también esta de Something. Y también, curiosamente, me llama mucho la atención que también puedes leer cómics en esta aplicación. ¡Ah! Pagas una cuota al mes así como Netflix y ya. Se me hace muy padre, pero la neta no me puede... Derecha de pisa. Ajá, pero no han puesto todavía fecha de lanzamiento a nivel mundial y eso se me hace un poquito raro. Pero bueno, el chiste es de que esta serie, que la verdad se pintaba muy bien porque estaba producida por el cuate que hizo las de Saw, este James Wan y el que dirigió Aquaman. Ajá. Se veía la serie como muy de terror y muy así. Y pues dicen que por cuestiones de producción en el estado de Carolina del Norte, que era donde estaban grabando, resulta que les dicen que les iban a regresar en unos 40, no. Que le iban a regresar cierta cantidad de dinero en impuestos después de que ellos trabajaran ahí. Y resulta que cuando los contadores hicieron ahí las cuentas, obviamente, resulta que solamente les iban a regresar la mitad de lo que les iba a costar la serie. Ajá. Y precisamente Warner Brothers va a terminar perdiendo mucho dinero. Y precisamente al ver eso dicen, sabes qué, la serie no es rentable, cancelamos la segunda temporada, pero los episodios de esta temporada uno que siguen, esos siguen sin bronca. Claro, claro, pues ya no les salió muy, muy rentable el negocio. No. Es demasiado, demasiado dinero perdido. Exactamente. Y sabes qué es lo que puede llegar a pasar a Ryan, que está mal, yo creo, que si le sigue yendo muy mal a Warner Brothers, no sé si sepas que Disney también lo quiere comprar. Es el único que se ha negado. Híjole. Sí, entonces, si le sigue yendo muy mal a esta, a esta empresa, va a terminarse bien. Por favor, no, ya basta. Como lo hizo Fox, como lo hizo, o sea, es malo el monopolio porque vas a tener que comprarle y desgraciadamente les recuerdo que Disney está sacando su plataforma como tipo Netflix. Si dejamos que Warner Brothers pierda, vamos a tener que ver puro Disney, puro Disney. Vamos a ver cosas con falda, vamos a ver cosas con lesbianismo, cosas bien extrañas que ya está sacando Disney, ¿no? Como Frozen, que ya creo que su novia va a ser, bueno, va a ser, no sé. Es un humor, según yo. Yo creo que sí, porque si ya están bien raras las cosas en el mundo, ¿verdad? Pues si siguen así, van a dar su manita torcita. También, y esperemos si no, porque ya ahorita como vemos que Mickey Mouse está conectando las gemas del infinito. Oye, sí, maldita sea. Es un Marvel. No, no. Nada, falta la del alma. La del alma, que es Warner Brothers. Warner Brothers, por favor, no te vendas, no te dejes, échale ganas, te apoyamos, pero entréganos un mejor Batman, Robert Pattinson, no la cajes. Porque si no, va a colectar las gemas y no vas. Pero pueden verlo por el lado bueno, pueden hacer una película de Avengers contra la Liga de la Justicia. No les des ideas chiquis, porque sí. Cómprenlo, cómprenlo. Pero no sé, eso sería muy, demasiado carísimo, no sé, no creo que... Pero ella contó nada del mundo, pero esperemos si les den libertad y que Warner Brothers se ponga las pilas y nos entreguen algo muchísimo mejor. En otras noticias también tenemos por parte de confirmación del mismísimo Harrison Ford que la siguiente parte en la franquicia de Indiana Jones, o sea, Indiana Jones 5, se empieza a grabar el próximo año. Todavía sigue vivo ese men. Sí. Ay, no, por favor, ya párenle. ¿Quieren su hermano almada al estilo americano? Ah, por favor, ya que les descanse el señor. Con su andadera y todo. Yo creo que le van a dar un cierre en esa, ¿no? Sí, yo espero y sí, porque ya es tiempo de... De que muera. De que pase al otro lado. A mejor vida. Nada, no es cierto, no esperemos tengamos más de Harrison Ford, pero ya como que es mucho de... Ya encontró el arca de la alianza. Encontró... ¿Qué más encontró? El cáliz. Las calaveras de cristal. Las calaveras de cristal. El santo gría. El santo gría. Los encontró extraterrestres. ¿Qué más encontró? Y salvo unos niños en la India. Salvo unos niños en la India. ¿Qué más pueden encontrar? ¿Qué más hay que no hayamos visto? ¿Qué tal algo aquí en México? Ah, puede ser. Tal vez podríamos saber por qué chiquis tiene las manos más pequeñas de luna. ¿Es cierto? Es un secreto. Secreto de estado. Secreto de amor. ¿Y de dónde? Y pues bueno, esperemos si esto ya sea el cierre definitivo de la saga y que en caso de que llegara a ser un sucesor de Indiana Jones, pues que sea alguien digno, ¿no? Porque Harrison Ford ya dijo, pues ¿qué van a hacer cuando yo no esté? No van a ser más Indiana Jones, porque hasta él mismo dice, yo soy el único que puede ser Indiana Jones. O sea que ya está descartando ideas de reboots y de cosas que no nos agradan. Como un sucesor. Ajá. Porque fíjate que creo que en la anterior película donde encontraron las calaveras de cristal, creo que le estaban dejando el papel, desgraciadamente, a un muy mal actor que ya ahorita nadie lo reconoce, que es... Shia Deboe. Así es. Entonces no creo que lo hubiera hecho de nada, de nada, porque lo hicieron ver como chico rudo, lo hicieron ver como chico... Eh... Que podría tener los zapatos de Indiana Jones, pero ahorita ya la verdad nadie. El que se vaya a hacer videos con sillaneo. Oye, sí es cierto. Ah, sí. Que no hable. Que no hable y que se ponga una bolsa en la cabeza. Y como esa vez que se puso a ver todas sus películas en un cine en tres días, este hombre está loco. Y se había puesto entonces una bolsa en la cabeza, no ha estado en el... En una fonda roja. Sí, no, pero no era en la... no estaba en un museo. No me acuerdo. Ha hecho tantas cosas raras ese hombre. Ah, sí, que se quedó quieto, ¿no? Sí. Y que la gente le podía hacer lo que quisiera. Ajá. Tocarlo y hablarlo y nada más. Qué raro, qué raro. Son las drogas. Las malditas drogas. Las malditas drogas. Las malditas drogas. Puras drogas, puras. Como un brocone. Como un brocone. Como un brocone. Como sus vegetales, chicos y chicas. Pero sí ya no se ha hecho nada de ese vato. De hecho, lo sacaron de Transformers, lo sacaron de otras firmas que tenía, ¿no? Sí, de repente regresó con la película de Fury, la de los tanques de guerra. ¿Fueron él? Pero que la verdad, sí son y para hacer un buen papel ahí, pero fuera de eso, como que ya Hollywood se está olvidando de Shia. Sí. Y pues, la verdad, como vimos en esa película de Indiana Jones, sí hubo un guiño como que por un momento iba a agarrar el sombrero de Indiana y ya... Con él, morro, no rifas. Ech, se ponle a dos. Se lo pone él, ¿no? Exacto. Y pues sí, a lo mejor, no estoy tan en desacuerdo que haya un sucesor como si fuera su hijo o su compañero o algo, pero ya de Indiana Jones, Indiana Jones, ya no va a haber. Bueno, sí, y si dejaron eso de que una pauta, una asociación, que dejen un buen actor. Sí, alguien que sea, como tú dices, que sea digno de llevar los pantalones, el sombrero y el látigo. Pues de que ya mueras a Saga, por fin. Pero de una buena forma. Y bueno, ya terminó con estas noticias generales. Vamos a su momento preferido del podcast. Llegamos al momento de la semana. ¿El cuál es, Carlos? Híjoles, no sé si hayan visto ya que salió el póster oficial del nuevo videojuego de Star Wars. Está muy, muy padre y tenemos al personaje principal. Luego, luego, ahí en la toma, tenemos a otro tropper hasta atrás. No sé, sale uno diferente, pero se ve que va a estar muy, muy chido. Y yo lo voy a repetir. Espero salga en diciembre. Si sale este año, ¿verdad? Sí, sale en diciembre, creo. No, noviembre, noviembre 15. Pero como siempre, me voy a esperar a la edición especial. No sé si es porque es pobre. Sí, porque soy pobre, pero sí, espero sea muy, muy buen juego. Hay que comprarlo y hay que jugarlo mucho. Sí, la verdad promete mucho porque también, obviamente, promovieron este nuevo, que es la portada del juego, como si fuera un video. Y la verdad, se ve muy padre. Bueno, y como decía Carlos, ahí tenemos a Caio Kestis en primer plano. Tenemos también a la Inquisitor en la parte de atrás. Tenemos también los personajes que pueden estar ahí. Y tenemos a Finn tomando el Tesseracto. Algo ahí tiene como un holocrono, pero parece un Tesseracto. Se ve bien raro. A lo mejor es un holocrono, ¿verdad? Sí. Y fíjate que esta es la nueva persona que va a estar como tutelando a Caio Kestis. Y pues creo que dicen que es una Jedi también. Y pues obviamente sabemos que este videojuego se enfoca en la vida de un padawan que escapa de la purga Jedi. Que pues obviamente sabemos que la purga Jedi es cuando nos ejecuta en la orden 66. Y pues obviamente este videojuego se desarrolla en los tiempos oscuros entre Revenge of the Sith y Una Nueva Esperanza. Así es. Y pues dicen que el otro resumen rapidito del videojuego es de que esta persona, Cal, se la pasa escondiéndose del Imperio. Que pues obviamente ya mandan a sus agentes especiales a erradicar a todos los Jedi. Como un tipo renegado. Y eso es lo que decíamos en su momento, que está muy padre. Porque es la primera vez que un Jedi está como escondido y más alerta. Y a lo mejor ya no es como la persona tan aceptada dentro de la galaxia, ¿no? Claro. Y lo introducen como algo nuevo, ¿eh? Porque no se había visto algo así ahorita en esos tiempos. Más que este Starkiller, pero era el alumno de Vader. Ajá. Sí. Entonces realmente nos están brindando lo que pasó después con todos los Jedi, ¿no? Así, pero en un juego. Ya sabemos qué pasó, pero lo estamos viendo en un juego. Y eso no lo habíamos tenido antes. No, y aparte vamos a tener más oportunidad de vivirlo en carne propia, como quien dice. Ajá. Y pues de tener más detalles, ¿no? Y bueno, también este momento utini de la semana, que les queremos decir que es doble. Porque también tenemos en noticias relevantes que ya tenemos la confirmación de cómo va a aparecer la princesa Leia en Rise of Skywalker, el ascenso de Skywalker. Ajá. Que resulta que es una combinación de varias cosas. Ajá. Es una combinación de usar pietaje que no se vio de Force Awakens. Ajá. Es una combinación de una persona en un set que se está moviendo y que está vestida como Leia. Y combinación de, hasta dicen por ahí que a lo mejor de cosas que no se vieron de las Jedi. Ajá. Y es un ejemplo, ¿no? Si a lo mejor la actriz que está ahí en el set se pone de cierta forma, le empiezan a meter la cara real de Carrie Fisher ahí. Y alguien igual también muy parecida, ¿no? Que no sea tan difícil de cambiarle. Exactamente, y también dicen que a lo mejor están considerando la opción de que a lo mejor haya una actriz de voz que pueda sonar como Carrie Fisher para en algunos momentos de las escenas, a lo mejor por ahí se sale una voz, un diálogo o justificar que ella ya no vaya a estar. Claro, claro. Y a lo mejor pues esperemos si se vea bien, que no se vea un poquito falso como Rogue One. Sí. Y pues ya estamos muy expectantes al estreno de esta cinta que llega en diciembre. Ajá. Y bueno, también para aprovechar una disculpa con René, que es uno de nuestros más fervientes seguidores, no pudimos hablar en esta ocasión de la de Clone Wars porque hubo demasiadas noticias, te ofrecemos una disculpa, de verdad pienso en ti todas las noches, te dedico una chacatota todas las noches y de verdad, amiguito, vamos a empezar a hablar de Clone Wars para la próxima semana, no te preocupes, te tenemos en cuenta. Ya sin falta y esperemos, y bueno, qué mejor que en esta ocasión fue de tantas noticias que tuvimos que no nos dio tiempo de expandirnos en este tema, porque la verdad considerábamos que para hablar de algo tan importante como la serie, de Clone Wars, que abarca tantas temporadas, pues obviamente se merece un espacio más amplio y no solamente hablar de ella por 10 minutos. Así que sí, nuevamente René, una disculpa, pero la próxima semana ya tendremos todo listo por ahí y preparados porque se viene algo muy bueno. Así es, y te la vamos a dedicar media hora. La época se va a traer. Así. Pero bueno, estén atentos para eso. Bueno, ya terminamos de hablar de las noticias del día de hoy, vamos a introducir una nueva sección dentro del podcast, la cual se va a llamar Hello There Recomienda, donde vamos a hablar de las recomendaciones, obviamente, ya sea en cine, en streaming, cine en salas y de series que puedan ver ustedes en casa. Vamos a empezar primero con lo que pueden ver en streaming y bueno, para este calorcito que se está sintiendo ahorita, mezclado unos días con lluvia, ya ven que estamos un día así, un día no. Pues yo pienso que una buena película para empezar bien el verano, pues es nada más y nada menos que el clásico de Tiburón, dirigida por Steven Spielberg. Esta película la pueden encontrar en Prime Video por parte de Amazon en su servicio de streaming. La verdad es muy recomendable para pasar una tarde, así que la verdad quieran tenerle miedo de meterse al agua, de no ver nada de qué tiene que ver con tiburones. Y ahora hablando en series de televisión, queremos aprovechar que el día de ayer se estrenó la nueva temporada de Black Mirror, la quinta temporada, que es de nuestra ocasión nada más son tres episodios, pero la verdad son muy disfrutables. Si no lo han visto esta serie, se las recomiendo, o sea, quizás no tengan que ver las temporadas en orden, porque cada episodio es su propia historia, pero la verdad, si ya quieren de una vez meterse un poquito más o menos al universo de Black Mirror, pueden empezar con cualquier temporada y lo van a disfrutar de igual manera. Ahora vamos a lo que es cine en salas. ¿Ustedes qué pueden recomendar, chicos? Bueno, pues yo voy a recomendar ampliamente, para que la vayan a ver, la de Dark Phoenix, que va a estar muy buena y que ya la vi en Japón. Está muy, muy chida. ¿Quién iba a decir que Wolverine iba a matar a esta Phoenix, no? ¿Quién iba a pensar eso y que Dark Phoenix iba a enojar y iba a hacer una ventisca enorme y iba a hacer a todos polvo, como lo hizo este Thanos haciendo el chasquido? Y esa es muy buena. Y me vale, vieja, pirro, voy a decir que yo voy a recomendar la de John Wick. Cállate, no, 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 bueno, yo les daré una recomendación, váyanse a poner ebrios el fin de semana, ¿cierto, amigos? No, John Wick es muy buena película, mucha acción, mucha sangre, si les gusta lo que es el género de acción, 100% recomendable. Si les gustan los balazos, les gustó la de John Wick 1, la de John Wick 2, y les gusta tener animalitos y que no les peguen o algo así, John Wick los puede proteger, ¿traes protección? Sí, claro que sí, agárrate una foto de John Wick a la mano. Sí, te suerte, exacto. Oye, si les gustan más películas de gustos más niños, pues también está Aladín. ¿Aladín? Aladín. No, es cierto, no, es broma, no la vi. Bueno, no, la verdad sí, no fue muy buena, no lo creo. Bueno, total, eso... ¿Ya la viste? Sí, ya la vi, pero es que es Will Smith, es Will Smith, y siempre Will Smith promete algo, pero en esta vez yo siento que están abusando mucho del reconocimiento de Will Smith. ¿A poco? Ya bésalo. Llámame si le pruebas. Pero bueno, esas fueron nuestras recomendaciones para el fin de semana, para que tengan algo que hacer, que se diviertan. También, igual forma, si ustedes nos recomiendan una película que no sepamos por ahí, por supuesto que nos pueden escribir a la página. Y bueno, ya con el estreno de esta nueva sección, es como damos por acabado el podcast del día de hoy. Pues nada más para recordarles que ya tenemos ganador del concurso que pusimos por ahí de la playera de Star Wars para chicas. Y pues quería ver, Carlos, si me pudieras dar los honores de hacer un redoble. Ah, ok. El ganador del concurso de la playera de Star Wars es... Mike Hernández León. Bueno, ya nos vamos a poner en contacto con esta persona para hacer entrega de la playera. Felicidades. Y felicidades porque esperemos si le puedes dar a tu novia esa playera de Star Wars. Felicidades, bravo. Bravo, bravo. Chiquisita soltera, amiga, también mi amigo chiquisita soltero. Con mucho gusto te lo... Dale cierto, no te gustaría conocerlo. Un chavo de buen corazón. Es de buen corazón. Esto es re feo. Cartera triste, pero corazón contento. Lo acabaste, papá. Y bueno, ya con esto también ya damos el resultado del concurso. Estén atentos próximamente para nuevos concursos aquí en la página de Hello There. Y bueno, estén al pendiente para este fin de semana porque vamos a subir a YouTube nuestra reseña de Dark Phoenix. Y también estén atentos porque vamos a seguir subiendo contenido a las páginas tanto de Facebook como de YouTube. Pero pac, 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 pac. También, no lo sé. Y bueno, creo que con eso vamos por terminado el podcast del día de hoy. Esperando que se la pasen un fin de semana excelente. Y disfrutando de cosas geek como solo nosotros los geeks sabemos hacer. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo soy Brian Fett. Y yo soy Carlos Ren. Yo soy Chiquis. Hasta la próxima. Adiós. Y recuerden, un mago nunca llega tarde ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.